Hola, ¿cómo están? Un jueves más con otro video en el canal. Estoy feliz, contenta cada vez que recibo mensajes de ustedes. O sea, wow, me parece increíble porque no es para mi ego de que, ay, me escriben. No, sino para darme cuenta de que cada mensaje, cada cosa que digo aquí, a ustedes lo reciben, les hace un efecto positivo, crecen también y es fabuloso porque este es realmente el propósito. Bueno, hoy regresé con mis pelucas gracias a Sugar aquí en la tienda con todas las pelucas de Sari, de la marca Sari, traídas de New York. New York, New York, ¿cómo es que la verdad? Ay, no, ya no sé ni qué cantar. Bueno, este, les tengo aquí pequeños tips de cómo realmente hago yo en el manejo de las pelucas. Sé que en otro video les hablé de eso, pero bueno, aquí tengo muchos más elementos, así que vengan, acompáñenme que les voy a decir. Miren, por ejemplo, las pelucas hay que tratarlas, yo siempre les digo como las muñecas de ustedes para que les duren, porque obviamente hay unas que hay de todos los precios, pero hay que cuidar las cosas. Miren, yo siempre tengo esta muñezca, es mi muñezca, yo la tenía desde casi fin de novela y peinaba mis, ¿cómo se llama? Mis extensiones gracias a Gilberto en Miami que me la regaló. Bueno, esta muñezca es muy práctica porque aquí, por ejemplo, cuando yo las quiero peinar, cuando quiero muñequear, yo las pongo, siempre uso estos pequeños clips que las pongo aquí, se las quiero llegar a sostener y aquí ya empiezo como a trabajarlas, ¿no? Ah, si las quiero peinar, si les quiero hacer bucles, alguna cosa. Entonces, esta es mi amiga piel. Me fascina. ¿Cómo hago yo para ponerlas? No les puedo mostrar mi pelo, así que vamos a utilizar a mi muñezca. La idea es que yo agarro y yo hago una cola acá, y entonces pongo esta mallita, ya está viejita mi mallita, y aquí meto todo mi pelo. Bueno, ¿qué realmente hago yo? Yo pongo esto, que es como de terciopelo, como una cinta, una balaca, no sé cómo le llamen ustedes, y yo me la pongo acá. ¿Por qué hago esto? Esto es un truco, ¿por qué? Porque las pelucas, miren, si se dan cuenta, tienen este tipo de clips, ¿no? Entonces, esto, con el tiempo, o sea, a mí me pasaba, si a mí me pasaba cuando hacía mis producciones, y me tenía que poner extensiones, siempre te abría el hueco, no te crecía el pelo, era una cosa. Ahora, yo me imagino con esto, todo el día, en todos los días, aquí, como clavado, te va a abrir un hueco, se te va a caer tu pelo, entonces, no, no es la idea. La idea es cumplir la misma. Entonces, ¿qué hago yo? Yo pongo aquí, este terciopelo, no deja que se resbale tu peluca, del pelo, y ya, divino. Entonces, no te talla tampoco, no te jala, porque mucha gente me pregunta, y no te gasta la peluca, no te talla aquí, y no, la verdad, no. Así que esto es un pequeño truco mío divino. Bueno, chicas, tengo solo una muñezca para peinarlas, pero yo también tengo mucho de este tipo de maniquí. ¿Para qué? Para poder colgar la peluca. ¿Por qué? Porque si tú pones tu peluca y la dejas así, vamos a hacer un pequeño desorden, aquí se te dañan los bucles, el peinado, lo que tú tengas, entonces, tampoco, o sea, no, no puede ser, esto es una joya. Entonces, yo las mantengo así, en mi closet. Así. Y las tengo todas así peinaditas, bien bonitas. Quería también decirles que hay diferentes tipos de estilos de pelucas como vienen diseñadas, porque te ayudan a, no sé, como a ponerte un sombrero, o una balaca como estas. Por ejemplo, las que son enteras, como esta, que tiene todo un, tiene todo un, ¿cómo se llama? Como una malla acá, todo esto. Siempre esto como especie de un casquito, y si te dan cuenta, tiene, ¿cómo se llama esto? Como un cuero cabelludo, llámano así, ficticio, que te hace ver una apariencia natural. Si ves, es como que, como que también tiene la, el, la carrerita, como dice, como dice uno. ¿Qué sucede con este otro tipo de pelucas, que son las que vienen con lace? Si las han visto, ¿ves? Esta tiene un lace, y entonces, cuando tú te la pones, estas, no me le tengo que poner el truco, no tiene clip acá, solamente de los lados. Entonces, lo que hace uno, es ponerla, acá. Si ven aquí, en el maniquí, obviamente, se transparenta un poquito. Esa es la idea, que se transparente un poco tu pelito. Y esta es una manera también de tener, y se ven mucho más naturales, muchísimo más naturales. Hay gente, que, también usa este otro tipo de, digamos, de peluca. ¿Cuáles son estas? Las de banda. Esta peluca, si la ven, mira, también tiene clip, tiene los ajustadores. Pero, ¿qué pasa? Que tú te la, yo, estas las tengo, pero ¿para qué? Mira, estas tienen aquí de banda. ¿Qué hace? Que tú te pones una bandita de esta, como estaba puesta, o te pones una gorra, porque no tiene, si se dan cuenta, no tiene la parte del cuero cabelludo. Entonces, son mucho más fáciles de usar para este tipo de banditas así, que ustedes a veces me ven con bandita, que me dicen, ¡ay, no estás usando peluca! Y yo les digo, ¡sí! Pues tienen un look chévere, pueden usar también, también la gorra. Entonces, esto es como una manera de, de, esto es como cuando uno tiene un zapato alto, bajito, de talón, de talón seguido. O sea, me hubo dicho, bueno, uno se puede enloquecer. A ver, otra cosa que quería decir, esta, como tengo también cabeza de esta manera, y esta la muñeca, también tengo este tipo de, de, de objeto, para cuando tú te vas de viaje. Con permiso, muñeca. Cuando tú te vas de viaje, esto lo puedes tú poner aquí, en el hotel, en la casa de la tía, de la mamá, de la abuela, ¿y ves? Y se mantiene ahí, y no, y no la dañas. Hablando ya de viajes, cuando tú te vas de viaje, si quieres llevar una peluca que ya esté peinadita, que nada más tú la llevas listita, va a ponértela si vas a una boda, a una bar mitzvah, a un cumpleaños. El tip que les doy es que, obviamente, siempre tengan esto para colgar su, su, su peluca, pero traten de llevarla en una cajita, ojalá de tapa dura, para que no se aplaste en la maleta, o en la maleta de mano, pero llévenla en una caja, ¿para qué? Para que no se les, no se les estropee, y cuando quieran ustedes guardarla, no la vayan a guardar, antes me agarro una más larga, por ejemplo esta, hay veces que uno de rapidez llega y hace así, y las mete aquí así, las tiene que guardar hacia adentro, porque si tú la guardas hacia afuera, hacia afuera, ¿qué quiero decir? Que las cubres así, tus pelos se quedan parados y se echa a perder la peluca. También esta es una manera de guardarlas, pero si tú la vas a llevar y no te importa que se te estropee, como para que no se molesten, pero lo mejor, lo mejor, lo mejor, es la caja. Eso sí, sin lugar a dudas. Otra cosa, cuando las pongan, cuando las laven, bueno, se no las mandan a la peluquería, hay peluquerías expertas en peinar pelucas, pero cuando las vayan a lavar, por favor, procuren de que, se aseguren de que esta parte y esto esté totalmente seco, porque uno tiende a peinar las pelucas así, para desenredarlas, ya sabes, eso lo que hace es que estira esta parte de aquí, la estira tanto que se pone aguado, y te empieza a quedar grande tu peluca. Como también, si tú cuando la tienes aquí en la cabeza y empiezas a jalar este jaloneo, también, no crean, quita también pelo, así como se le cae el pelo a uno, también el pelo de las pelucas también se caen, entonces hay que tener muchísimo cuidado en la manera como tú las, ¿no? Entonces, como tú las peines. Pelucas que tengan así estilo wavy, ya saben, así, cuando las laven, así como hace uno con el pelo, le echas puma y las puedes secar así, las dejas así, y que se seque de manera, sí, natural, así, normal, así. Y no saben cómo, 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 cómo se comportan y cómo se ponen, es una cosa espectacular. Una cosa que yo digo, ay, no, por más que tú estés deprisa, lo que tú quieras, nunca te pongas una peluca con tu pelo mojado. No se los recomiendo porque la peluca empieza a tener un olor no favorable y también como que, no sé, como que no es cómodo, te imaginas la cabeza congelada y no, 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 horrible, y no, tampoco no te pongas una peluca que esté mojada. También cuando las vayas a peinar, procura peinar siempre desde acá abajito, acá arriba. O sea, empiezas, aquí tengo un, un, ay, me las atravesé. Este, yo siempre las peino así, con mucho cariño, estar siempre tranquila. Por eso, mira, por eso no uso esto porque mira lo que te pasa. Esta es para viajes o para ponerlas, pero cuando vas a peinar y si tienes el, el, el ganchito, que obviamente hay que saberlo dónde lo pones. ¿Por qué? Porque si lo pones donde va el cuero cabelludo, le abres un hueco. Entonces tienes que tener también mucho cuidado. Entonces esto lo que te hace es que te ayuda a sostener la peluca para que no se te caiga, ¿ves? Mira la diferencia de tener una cabeza como esta a tener una como esta que simplemente haces así y se te vea el pelo. Entonces, este, así lo puedes tener. Entonces así andan mis muñecas, como les digo yo, y juego un poco. Ustedes ven que me encanta tener una larga, una corta. ¿Ahí donde tenía la corta? Ah, mira esto, sí. Una corta, una larga, el pelo más claro, más oscuro. Ay, es una maravilla. Para la gente que no tiene que guardar esta misba y que quieren tener un día así, guau, espectacular. Este es un pequeño tip porque de verdad que es una cosa loca. Por ejemplo, si tú quieres usar una peluca, te atreves a usarla nada más como por, porque ajá, la quieres usar. Esto, cuando vayas a ponerte el pelo, esta parte de aquí te puedes sacar si quieres un pedacito de pelo y puedes poner la peluca desde acá, desde aquí. Entonces, tu pelo tapa esta parte de acá. Entonces tienes una muy buena melena y vas a tener un truquito, así como cuando te pones pestañas por tizas. Lo mismo. Para los que cuidamos la misba, hay unas que la hacen así, otras que no, pero a mí me gusta estar cubierta todo, desde la raíz, porque también hay una mística de que cubrirse el pelo es cubrirse la cabeza, es cubrirse desde la raíz. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan entendido poco a poco este, este, ¿cómo diría yo? Este episodio de la vida de los más judíos religiosos y que queremos guardar esta misma. Bueno, los espero un próximo jueves y cualquier comentario, ya saben, y no se les olvide seguir, aquí están las redes sociales de Sugar, de toda esta línea Sari, que es espectacular, para que la conozcan. Y gracias nuevamente a mi amiga Hanna por permitirme este espacio y compartirlo con ustedes también. Bueno, los quiero muchísimo y los dejo ahí con las locas de la peluca. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡FOR